Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay para el canal, esta vez estamos con un nuevo tutorial para Dragon Ball Xenoverse 2 Esta vez como conseguir la habilidad de Super Saiyan Blue o Super Saiyan God o Super Saiyan para nuestro avatar, para nuestro personaje creado El personaje tiene que ser Saiyan si no, no se puede Y bueno, para conseguirlo no es tan complicado Lo primero que tienen que hacer es ir a hablar con Wish, que se encuentra en el lugar que marco en el mapa, se encuentra cerca de la cabaña del abuelo de Goku Ahí va a estar Wish, cuando abren tienen que elegir la opción de convertirse en maestro Una vez que se convierten en maestro, tienen que subir la barra de amistad, que se las estoy mostrando en pantalla, al máximo Para subir la barra de amistad, lo único que tienen que hacer, y lo que yo estaba haciendo en el video, es hacer muchas veces la misma misión, 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 misión Pueden hacer la de aprender la definitiva de Wish, que es rapidísimo Y entre misiones, vayan hablando con Wish, porque si hablan con su maestro, te da una probabilidad de que suba la barra de amistad Así que hagan misiones, de preferencia la última de Wish, la lección última, y vayan hablando con Wish para subir la barra Una vez que la barra está al máximo, va a aparecer un iconito arriba de Wish Y bueno, cuando aparece ese icono, Wish les va a dar automáticamente la habilidad de Super Saiyan Blue Y además les va a dar una habilidad de ataque especial doble, que es una habilidad nueva que está en el juego Que consiste en tirar la habilidad con tu maestro al mismo tiempo La misma habilidad que tiene mi maestro, pero tirarla dos veces Y bueno, así de simple se consigue el Super Saiyan Blue No tiene ningún misterio Así que nada, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido Díganos en los comentarios si pudieron conseguir esta habilidad Y si no, yo respondo absolutamente todos los comentarios Así que nada, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau 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 Chau